... ...consciente de que era el tema del día, el presidente del gobierno y del PP no ha querido eludirlo. Casi voy a preguntar yo. Que se queda de momento con las explicaciones dadas por la presidenta madrileña. Ella ha dado sus explicaciones, ella también ha iniciado unas actuaciones ante la justicia... ...y será la justicia la que tenga que decidir lo que estime oportuno y conveniente... ...y luego también la propia universidad pues ha remitido a la fiscalía... ...todas las decisiones, todos los acuerdos, las actas y todos esos temas que conocemos... ...o que conocen ustedes mejor que yo... ...y a partir de ahí pues yo no tengo mucho más que decir, es decir, eso ya no me corresponde a mí. Yo desde luego manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Apoyo expreso pero deja el futuro de Cifuentes en manos de la justicia. Mariano Rajoy no quiere que nada ni nadie le altere el ritmo. Como su camino a repetir como candidato... Mientras yo siga aquí habrá diputaciones provinciales, lo cual quiere decir que las habrá durante mucho tiempo. Mensaje velado a Ciudadanos, aunque no ha sido ese partido el protagonista de esta convención... ...que se ideó para contrarrestar su auge, sino Cristina Cifuentes. La presidenta Cifuentes ha dado explicaciones, ha mostrado su disposición a seguir haciéndola... ...y por tanto habrá que estar a ese. Espero que se pueda ir deshaciendo el embrollo a lo largo de los próximos días. Yo creo que la universidad sobre todo lo que tiene que dar es muchas explicaciones. Vamos a ver, insisto, qué es lo que dice la investigación que está llevando a cabo la Universidad de Rijuan Carlos... ...que es la que otorga esos másteres. Por lo tanto vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. Vamos a esperar que la justicia resuelva con toda la contundencia y la seguridad que tiene la justicia... ...para conocer exactamente estos extremos, mientras tanto Cristina Cifuentes tiene el respaldo de la Dirección Nacional del Partido. Porque yo a Cristina Cifuentes como persona y también como compañera de partido la quiero mucho. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el conjunto de la sociedad y el Partido Popular lo que queremos es que se aclare esa situación. Más molestos con la actitud de Ciudadanos. Ciudadanos no es nadie para dar ultimátums al Partido Popular. Cuando tengamos una propuesta concreta, pues que el Partido Popular en Madrid tome una decisión concreta. Las encuestas achuchan, el presidente lo reconoce y pide a los suyos más esfuerzo. Porque daremos la batalla y una vez más, y se van a quedar con un palmo de narices como siempre, la volveremos a ganar. Optimismo para las futuras citas electorales. Primero de la Chientes de la Ciudadanía. Gente, con un palmo de narices que han chido elials y��os. Gracias por ver el video.